7 más No lo tengo todavía No lo tengo ¿Dime a quién? Sí, sí, sí Mi amor, Santa Marina junto con Tierra Vires Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Se trata muy cerca de mí Se está por producir un hecho histórico aquí en Ferneco, Coqui Creo, esperemos Porque lo hemos enganchado en la calle Y falta un poquito Pero Imagínate No, no Nos llega a cantar ese tema Ahora por teléfono en vivo Y eso sí realmente va a separar Se lo tengo que pedir yo Porque si no Sí, no, no Sorpresa, sorpresa Gracias a vos, Coqui Descuento No arrojes colillas ni botellas Que entre el incendio Y comunicate al 0800-888-38346 Fuego Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba La forma en que se inspira Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Un besito de vos, mis amigos de San Marín No sé pararme de ti En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Bravo Ah, pará, pará Porque pará Usted me está dando pie Estamos llamando Hola Susana Te estamos llamando Ay, Dios mío Mientras tanto Feliz día de la primavera Para todo el equipo Que cante Coqui Laura Calderón Dejen cantar a Coqui Así bailó Laurita querida Nos estás diciendo Que le estamos arruinando La carrera de Coqui No, no Somos los Coquitos Les hacemos los coros, chicos Claro, nosotros Somos parte también de esto Claro Andy, tenemos mensajitos A través de nuestro Instagram A ver, a ver, a ver A ver, chicos Y qué se tomó Andy Mientras Andy piensa Tengo una llamada en vivo Sí, señoras y señores No te lo puedo vivir Se me cumplió uno de mis sueños Y espero que se me cumplan más Tengo nada más Ni nada menos Que a él En línea En septiembre Tú fuiste mío Hola Fernando Vladis Hola, mi hija ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Hola, mamá Muy bien ¿Cómo andas tú? Fernandito Te hemos agarrado En la calle Ocupado Te pido disculpas Y te agradezco Sobre todo Sobre todo Tu milagra De eternos el teléfono Sin previo aviso Dijimos Yo le dije Yo quiero hablar Con Fernando Vladis Porque quiero Escuchar esa voz Que nos ha cambiado En mi No te quiero decir viejo Pero en mi caso Toda la adolescencia Un grande Siempre vengo al doctor Acosta Que es el doctor Que me cuida mi garganta Por el cual Siempre estoy bien De la voz Me ha hecho una operación De cornet Hace mucho tiempo Sí Respiro mucho mejor Y eso me ha mejorado Muchísimamente Con forma Arriba de la escena Chefer El doctor Acosta ¿Él es otorrino? Otorrino no ninguno No solamente es conocido En Córdoba Sino que es conocido En todo el país A Cid Y a todos los artistas Que crack Y también Tiene fama internacional Porque es reconocido En todo el mundo Bueno Cuando vuelen Pese algún día Que tengan que ver Ojalá que no Es que ya tengo los míos Tengo la competencia ¿Cómo, mi amor? Tengo la competencia, Fernando Que me han operado De las cuerdas A mí Quedé como nueva Pero lo bueno No, es un chiste Estoy haciendo Pero qué bueno Que Córdoba Tenga eminencias Como el doctor Acosta A mí me atienden Los doctores Rey Caro Que también se dedican A lo mismo Y que la verdad Que está buenísimo Que en Córdoba Tengamos este nivel De profesionales Nosotros que estamos Todo el día cantando Cantando, cantando Bueno, vos Unos cuantos años Más que yo Con la semejante trayectoria Que tenés Bueno, sí Algunos años tengo Pero vos sabés Que en el caso Particular mío Sí Te robo algunos Segunditos No, no Habla todo lo que quieras Para mí es un honor, Fer Gracias, mi vida Gracias En el caso Particular mío Yo soy disfónico De siempre O sea Nací disfónico Siempre tuve problemas Para cantar Sí Y nunca tuve Una buena voz Para cantar Sin embargo O sea, buena voz En el sentido De que nunca Mi garganta Estuvo preparada Mi voz Funciona arriba Del escenario Únicamente Funcionaba Guau Hace Hace algunos años Desde el año En el año 2006 Yo me operé Con Reikari Sí No quedé muy bien Pero bueno Me comí algunos juicios Porque tuve que esperar Más de la cuenta Para reponerme ¡Ay, Dios mío! Y un día Por esas cosas De la vida Pero El silencio De la vida ¿No? Cosas que pasan Un día Me encuentro con Un amigo Me dice Fer, tenés que ir A cosas Él se pone La cuestión Que desde que Él me trata Mi voz Ha mejorado El 100% Yo En este momento En este momento Tengo Bueno Estuvo frío Me dormí Una noche Hace unas cuantas Noches atrás En mi casa Con el aire acondicionado Puesto La calefacción Y me desperté Ya tomado Del pecho Ay, Fer Yo estoy igual A mí se me tomó Bueno Me dio como una rinitis Tengo una papa En la nariz Para la gente Que me escucha Todos los días Y te entiendo Esto que contás vos Además El factor La gente no lo entiende Tal vez O no lo sabe El factor psicológico Para un cantante A la hora de subir Al escenario Y te puede jugar A favor o en contra Es terrible Para mí A mí hace sentir Una cucaracha No estar viendo la voz Es lo peor Que me puede pasar En la vida Y pero es que Fer Es nuestro escape En la vida Es nuestra conexión Con lo que hacemos Es como tener un kiosco Cerrado con una reja Y no poder atender Nosotros no podemos laburar Si no tenemos la voz Al día Psicológicamente Eso nos destruye Exactamente Entonces, bueno Así, bueno Pero desde acá Te queremos tirar Toda la buena onda Y aparte En septiembre Tú fuiste en mi Tiene una canción, ¿no? Que es la voz Que apropiada Que es para ahora Yo quiero que me cuentes Brevemente Porque no te queremos Hacer gastar la voz Al cuente Pero quiero que Esa canción Te trajo muchas alegrías ¿Cómo viviste vos El éxito de esa canción En tu voz? Por supuesto que sí O sea, una canción Que la cantó primero El Toro Quevedo En la banda Chévere Antes de que yo volviera Como yo tengo Yo tengo esa manía De cantar diferente Las canciones Sí La gente Las hace como propias Tuyas Claro Exactamente La toma como propias Pero en realidad Son canciones Que no son ni mías Ni del Toro Quevedo Sino que son Canciones que fueron elegidas Durante nuestro trabajo Y trayectoria En la banda Chévere Escúchame Fer Y lo que pasa Es que la versión tuya Por lo menos Bueno, será que yo soy cantante Y tengo como un oído Especial para la música En tu voz O sea, es la única versión Que yo tengo realmente Grabada en mi mente No le voy a decir lo mismo Al Toro Quevedo O sea, lo amo Pero yo tengo grabada Tu versión en mi mente La mayoría de la gente Claro, la mayoría de la gente Tiene grabada tu versión En su cabeza Así que bueno Queríamos como Relacionar esto Primavera Este mes Alegre Con vos Y quería tener La posibilidad De charlar contigo No te he cruzado Nunca personalmente Ojalá tenga el gusto Y podamos Bueno, a tener Una buena charla Amén a ambos Te agradezco De corazón Estos minutos Este Y vamos Vamos para adelante Con la garganta Que hay que seguir Pero claro que sí A pesar de que estoy Un poquito tomado Esta noche tengo bailes Ayer tuve show ¿A dónde estás hoy? Ahora estoy En Quintana Roo O lo que se llamaría hoy Espacio Quintana ¿A dónde es eso? Esto es Córdoba Donato Álvarez Al 9500 Casi unas cuadras Antes de llegar A Villallena Ah, alta joda Nos vamos todos Para allá esta noche Pero están todos invitados De ya Entonces Andate a tu casa Toma tu Fernet con Coqui Un Fernet con Coqui Un Fernet con Coqui Prepáres Un Fernando con Coqui ¡Ah! No te lo puedo creer Fernando con Coqui Pero se viene un show Pero se viene un show Escúchame Pero no te puedo creer No te lo puedo Que nos acabas de tirar Fernando con Coqui Tenemos que hacer Pero un super baile Lo ponemos hasta los moños Fer Pero por supuesto Si vos tomás de la garganta Yo te canto Ahí Hacemos un jodón Mejor de lo mejor Bueno, te deseo Te quiero mandar un gran beso Y agradecimiento sobre todo El honor de que me hayas llamado Pero por favor Y que yo pueda hablar contigo Para mí realmente Es un regalo de la vida No, es al revés Fer Te agradezco Sos un grande La gente te ama Con o sin voz Siempre te vamos a seguir Y a homenajear Así Como corresponde Mañana ¿Dónde estás Fer? Mañana Mañana me voy a Perdón Perdón Se llama Marco Juárez Marco, te entiendo Porque se nos mezclan las ciudades La morena de Marco Juárez Mañana Marco Juárez La morena Fernando Bladis Con nosotros Un aplauso Gracias Fer Feliz primavera Están todos invitados Esta noche A Espacio Quintana Espacio Quintana Espacio Quintana Hoy En Villa Ahí cerca a Villa Yen En la Donato Álvarez Y mañana la primavera En Marco Juárez Con Fernando Bladis Gracias Fer Felicidades Feliz primavera Para vos amor Y para toda tu gente Un beso Chao, chao, chao Chao, chao Como engaño a mi corazón Si no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente Centro connection Geolung Captain Si no quiero ver la noche Con partida en dos